¡Hey, señoras y señores! Seguimos con los informantes y tengo un científico de la medicina invitado en este día, como siempre, trabajando en favor de la comunidad para su orientación y que nos mantengamos con una vida mucho más sana. El doctor Sócrates Canario, supervisor general de la Lepra, del programa Lepra, del Instituto Nacional de la Lepra, así es que se llama, ¿verdad? Sí, Instituto Hermatológico Dominicano y Cirugía de Piel. Doctor Huberto Bogar, en honor a su descubridor o mentor. Bien, bien. Estamos hablando de la Lepra. Usted, epidemiólogo, también, ¿verdad? Y en estos días muy necesarios, precisamente, hemos estado trabajando durante mucho tiempo, constante, en esto. Pero la Lepra tiene su historia. Desde cuándo conocemos por la historia de la Lepra y cuánta gente se fue de este mundo por causa de esa enfermedad. Bueno, para recrear sobre la enfermedad, ya que tenemos una población muy heterogénea, buenos días a usted y buenos días a la población. Debo decir que la Lepra es una enfermedad provocada por un vacilo, de nombre vacilo Mycobacterium lepre o vacilo de Hansen, en honor a Gerard Armado Hansen, que fue su descubridor. La Lepra, la enfermedad se contrae al ser humano, porque solamente los seres humanos las padecemos, por vía aérea. Es decir, por vía aérea, a través de un contacto muy estrecho y seguido con una persona que tenga vacilos positivos. Vacilo de la gente que provoca la enfermedad. Pero no a todo el mundo va a enfermar esa persona, sino a aquellos que son susceptibles o vulnerables a enfermar. ¿Cuáles son ellos? Aquellos que viven en una desnutrición, en un problema metabólico, en una falta de oportunidades en hacinamiento, en una pobreza extrema. Esas son las personas que van a tener más susceptibilidad. Solo un 5% de las personas susceptibles son los que llegan a enfermar. Es decir, no todo el mundo que se pone en contacto con este paciente va a enfermar. Nosotros somos programa desde el año 1973, ya por un mandato del Ministerio de Salud Pública, que para entonces era Salud Pública. Hoy día es el Ministerio de Salud Pública. Así es. Sí. Pero en el año 1966 ya comienza un grupo de expertos en dermatología, seguido por el doctor Huberto Bogar, y se unen para formar o con el sueño de erradicar esta enfermedad del país. Ya a través de los tiempos venía él trabajando, desplazándose hasta los lugares más recónditos, tratando de encontrar pacientes con vaciloscopía positiva y de una vez poniéndole en tratamiento. El tratamiento a través de los organismos internacionales, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, establecen ya en el año 1983 un conjunto de medicamentos para tratar la lepra. Porque ya entendían que con esa combinación de medicamentos se puede curar la lepra. Y tanto es así que la reducción en cuanto a los casos por año a nivel del mundo ha venido bajando, 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 bajando. De tal manera que podemos decir que la lepra ya en el año 1994 se considera controlada como un problema de salud pública. Nosotros, República Dominicana, fuimos el cuarto país de Latinoamérica en alcanzar este control. Ese, pero que esa conducta dice que ha venido a ser controlada en el año 1994. Sin embargo, esta enfermedad tiene más de 3.000 años. Así es. Y se entendía que era un castigo de los dioses. Así es. En aquella época. Se desconocía mucho sobre la enfermedad. Claro. Y así lo cita. Y murió el viejo testamento. Y esto acabó siempre con la mitad de la humanidad. Sí. Usted decía, cuando iniciábamos el diálogo, que la lepra ha matado a mucha gente. La lepra no mata. La lepra no mata. La lepra la provoca el vacilo, llega a través de la vía aérea y toma tres vías para diseminarse. La vía hematógena, la vía linfática, ¿verdad? Y la vía neuronal, a través de los axones, que son las células que componen los nervios. Entonces, te puede atacar los nervios periféricos, claro. Te puede dañar un nervio que tenemos aquí, el cubital, que le va a dar rama o va a inervar los músculos de la mano, ¿verdad? Y puede llevar la mano a mano de pajarito, mano caída o daño a nivel de radial. Y puede perder hasta sus manos, porque, como les decía antes, a la lepra ser una enfermedad básicamente de pobre, el pobre que tiene que agarrar un asad, un machete para trabajar, va y no siente sus manos. En la medida que va trabajando, va perdiendo función, pero también va creando úlceras. Estas úlceras las van llevando a osteomelitis y hasta pérdida de sus dedos. Y posteriormente de sus manos. Para eso, el programa debe llegar a tiempo. Entonces, el contacto, entonces, de la lepra es algo como raro. Porque si puede adquirirlo una persona por el ejercicio del trabajo, ¿verdad? O por el sobresfuerzo. Porque cuando se habla de trabajo, hay un sobresfuerzo. Que quiere decir que a pesar de usted sentirse ya no tener las condiciones para continuarlo, tiene que hacerlo por necesidad. Por la obligación de que tiene que trabajar. Para que podamos entendernos, usted enferma, si dejamos evolucionarlo, ¿verdad? Hacia la forma más grave, usted puede llegar a tener anestesias. No solamente de sus manos, también de sus pies. Y esa anestesia, ese daño que ya produjo la enfermedad. Porque puede ser que usted haya curado y que ya no tenga la presencia del vacilo. Pero el daño... O donde usted pierde la sensibilidad. Puede ser permanente. Puede ser permanente. Pero eso es cuando ya usted lo ha tenido o un aviso. No, eso es cuando ya llega el vacilo. Y ha tenido la oportunidad de producir daño a nivel de los nervios. Pero uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta siempre y cuando nos estemos educados para saber cuándo podemos estar ante la presencia del vacilo. Yo no sé si usted recordará, porque quizás más o menos somos de una época parecida. En tiempo del doctor, del difunto doctor Huberto Bogart Díaz, habían unos anuncios en la televisión y en la radio que él desplegó extensamente una mancha en su piel donde no sienta frío ni calor. ¿Se acuerda? Puede ser lepra. Citaba en otro programa que había una imagen de una joven que estaba en la playa con una mancha en la espalda y él señalando o señalando que esa mancha... Pero él decía, como una noticia, cuidado. Cuidado. Puede ser lepra. Esto puede ser lepra. Entonces, inmediatamente usted nota que esa mancha tiene la característica donde no sienta bien. Donde el sudor, si usted pone una lupa, no se produzca en esa área. Donde el pelo ha caído, ahí hay daño de la terminación nerviosa. Entonces, es un momento propicio para que usted acuda al dermatólogo más cercano o a la institución. Esto parece, por ejemplo, esto parece, pudiera ser como lo que llamamos empeine. O paño común. O paño común. Exacto. Que le llama a la gente paño común. Sí. Que para nosotros es la pitiriasis versicolor. ¿Verdad? Un empeine pudiera ser esa imagen que salía ahí. Sí. Es parecida a esa imagen y puede estar ante la presencia de un caso de lepra. Pero también, no solo eso, en los inicios, como puede atacar las terminaciones nerviosas periféricas, usted puede tener calambre disociado. Sí. Donde usted no tenga justificación. ¿Por qué usted tiene esos calambres? Esa decoloración. Esa mancha, ¿verdad? Esa mancha son características de lepra. Con esos bordes rojos, ese centro hipocrómico, porque el vacilo va de manera centrífuga del centro hacia la periferia, tratando de expandirse. ¿En qué diferencia es la enfermedad nefrológica con ella? Porque también manifiesta manchas en la piel, ¿verdad? Sí. La lepra es una enfermedad que puede atacar cualquier órgano. No solamente la piel. Te puede atacar el vaso, te puede atacar el hígado, te puede atacar hasta la próstata. Porque hay muchos pacientes que lo dejamos evolucionar hacia la forma más grave, que pueden tener hasta problemas de impotencia sexual. Es decir, la lepra es una enfermedad que solo no ataca los pulmones y el sistema nervioso central, cerebro y médula. Pero después te puede atacar cualquier órgano. La lepra es, a pesar de que nosotros no tenemos epidemia, de que no tenemos pandemia, de que solo estamos diagnosticando el año pasado 165 casos, ¿verdad? O sea, visto de esa manera en el país donde somos 11 millones, usted diría, pero es que tan poca la cantidad que ustedes están descubriendo, pero es tan discapacitante que uno solo que pueda contagiar a 5 o 6, ya socialmente, económicamente, es un problema. ¿Cómo se contagia, don Doris? Se contagia por vía directa, pero también se habla a través de la respiración. Bueno, la respiración, o sea, hay distancia también. Pero tiene que existir un contacto muy estrecho y seguido a través del tiempo. No es igual que, usted viene alguien con gripe, estornudando, por ejemplo, ahora mismo el COVID, y uno de nosotros podemos contagiarlo. No, la lepra no, la lepra tiene que tener un contacto más de 3 años, ¿verdad? Mayor o igual a 3 años de contacto con esa persona. ¿Y por qué entonces, doctor, la historia nos cuenta de una especie de pandemia y que ciertamente creó una gran situación en los seres humanos, ¿verdad? La lepra, porque la lepra, por ejemplo, adquiere su prestigio de rechazo de la gente, ¿verdad? Fobia de la gente, de la lepra, quizá mayor que cualquier otra enfermedad, pero fue por los efectos destructivos que creó en la humanidad. O sea, esto fue degradándose porque antes era más mortal, más mortífero, más destructivo, más feroz en el ataque y se ha convertido en una enfermedad común. No es que fuera tan destructivo para la humanidad, sino se desconocía y todo lo que se le conoce, se le teme. Pero además, la lepra también genera temor, porque si usted tiene la lepra más dañina, por ejemplo, porque la lepra tiene varias clasificaciones, hay una lepra que no contagia, hay una lepra que no hace daño, pero hay una lepra que sí hace daño, que sí contagia y esa entonces te puede destruir el cabique nasal, puede quedar ciego. Entonces, son la parte visual que tú sientes, discriminación hacia esa persona que ya ha perdido sus manos y tú entiendes que si tiene toda esa característica, es una persona que te va a contagiar y probablemente ya fue sometida a un año de tratamiento y ese paciente no contagia a nadie, que ha quedado con reminiscencia de lo que ha sido la enfermedad. Igual que venga una tormenta, debararte dos o tres casas, luego se va, las casas quedan destruidas, pero ya la tormenta no existe, ya no hay que tener miedo porque tú ya no tienes la presencia de la tormenta. Así mismo es la enfermedad. La enfermedad llega al individuo si ha tenido la oportunidad de destruir cosas, de afectar tu hígado, de afectar tu tabique nasal, de afectar tus ojos, llevándote a la ceguera, de afectar tus manos, llevándote a la prohibición del uso de tus manos, de afectar tus pies, llevándote también a la pérdida de tus pies. Entonces tú ves, tú dices, pero yo no quisiera enfermar, mira cómo está esa persona. Y entonces tú comienzas a aislarla, tú comienzas a discriminar la cosa que no debe de ser. Pero se manifiesta, por ejemplo, con la presencia de la mancha, pero hay dolores. Porque la gente a lo que más le presta atención es cuando hay molestia. Ese es el problema. Que al tener anestesia, tú no te preocupas. Y el paciente llega, sobre todo nosotros los hombres que no somos muy dados, a acudir al médico. Quienes los llevan a la consulta son su pareja, su esposa, su compañera. Y le dice, yo le estoy viendo, incluso médicas, me han llevado sus esposos. Yo le estoy viendo una manchita rara a mi marido, ahí cerca de los glúteos. Como él no se ve, pero ella sí. Y en la espalda. En la espalda. Yo no tengo eso y todavía están discutiendo frente a ti. Que él no tiene ese. Pero cuando tú le dices, usted tiene razón, doctora. Él sí tiene una mancha cerca de los glúteos. Y cuando tú comienzas a trabajar con el paciente, tiene lepra. Y cuando tú le dices, todavía tú le dices. Todavía se cura y no te queda. Pero la mancha no es sudorosa. No, porque al tener trastorno de la sensibilidad, esa rama del nervio que va a darle vida, ¿no? Vamos a decirlo así. A esa piel, tú dejas de sudar. Tú pierdes la sensibilidad. Y tú pierdes parte del color de esa piel. Entonces tú no vas a sentir bien. Si tu esposa, muchas veces, muchos pacientes te llegan. Los nutrientes no están pasando por ahí. No, para nada. Se rompe el arco reflejo. Ya no hay una buena vascularización. No hay buenos elementos que vayan a nutrir esa piel. Y muchos pacientes te dicen a sí mismo. Mire, cuando mi pareja me acaricia en esa área, yo siento como si fuera un blog. Que me estuviera pasando. Y es acariciándolo. ¿Por qué? Porque no tiene sensibilidad. No tiene sensibilidad. Y al perder la sensibilidad, entonces el paciente se queja de esa manera, pero casi nunca se queja de nada. Todos los problemas de salud entran por la boca, ¿verdad? Lo que no son golpes, ¿verdad? Lo que no son por lesiones. O de corte sexual. ¿Eh? O de corte sexual. O de corte sexual. Porque el SIDA puede entrar por la boca. Sí. Por viajar en Italia. Por viajar en Italia. Sí. Entonces los alimentos tienen mucho que ver con las enfermedades. ¿Qué tipo de alimento es que va produciendo, que va creciendo, verdad, una enfermedad en el cuerpo? Bueno, los alimentos no son malos. Siempre y cuando. Algunos porque hay. Que lleven las normas. Sí, pero hay ciertos alimentos. Que se descomponen y te pueden generar un problema. Y también el exceso. De una bacteria. El exceso y la advertencia de que, espérate, se puede comer, por ejemplo, carne de res, pero no en demasía. No todo en exceso. ¿Por qué? Porque ahí vienen los ácidos, ¿verdad? Exacto. En el cuerpo. Y vienen entonces los problemas metabólicos. Y vienen los problemas. El sobrepeso. Y una serie de factores que van a incidir. Pero se lleva un programa. ¿Sabes lo que pasa? Con la carne hay gente que ha luchado toda su vida por lograr. En una posición. Luego, el que tiene incluso entre las elecciones que tiene en su vida, además del carro de la casa, está la comida que dice que es la que come los riquitos. Y entonces comienzan, cuando entran ese dinerito, comienzan a comer carne, 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 carne. Se explotan. ¿Por qué? Porque la carne de res no perdona y se dura, ¿verdad? Sí. Se comienza a crearle de todo tipo diabetes. Sobre todo si nosotros tenemos ciertas edades. Sobre todo. Eso es lo exceso. Porque la carne siempre tú la acompañas con una coma de vino. Pero no todos los días. No todos los días. No todos los días. Pero si tú lo haces de vez en cuando. Por ejemplo, yo soy semi-vegetariano. Claro. Pero por una opción. Yo como ocasionalmente. No es que no la coma. Pero ocasionalmente. Yo he pasado más de 15 días y no como carne. Sí. Y no me hace falta. Pero hay gente que sí. Y necesitan su pedazo de carne. Pero si tú lo llevas con cierto comedimiento. Exacto. Si comiste hoy, mañana trata de comer vegetales o comer otra cosa. Y no hacer exceso. Porque los excesos son los que hacen daño. O sea que ya. Hoy en día. Hoy en día. Según usted me está diciendo. Me está diciendo que la gente se cuide. Pero no tiene los mismos efectos contagiosos. Ni la misma rapidez, velocidad como otras enfermedades. Esta es peligrosa. Sumamente peligrosa como la sífilis. Sí. Enfermedades como esa que anteriormente se mencionaba mucho. Y quizás era lo peor que estaba recibiendo la humanidad. ¿Verdad? Y que podía traerle problemas muy serios. Sigue siendo un problema. Sí. Sigue siendo un problema. Claro. No estamos dimensionándola en la medida que se está presentando. Pero la sífilis. Debemos tener el cuidado. Usar el condón. Chequearnos de vez en cuando. Hacernos un BDRL. Porque con las migraciones estamos portando varias cosas. Exacto. Bueno. Seguimos hablando con el doctor Sócrates. Sobre estos problemas de salud tan interesantes. Vamos a un corte comercial y seguimos con los informantes. ¡Suscríbete! 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 Los informantes de Marino Guzmán ¡Suscríbete! 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 Gracias.